¿No tenéis aquí Orderman? No, no merece la pena. Somos muy pequeños para tener un Orderman. ¿Muy pequeños para una facturación un 25% mayor? Nunca lo hubiera dicho. Pero ya tenemos smartphones. Ala, eso lo tengo que ver. Sí, un momento. ¿Ya ha pedido? ¿Eh? Hace una hora. Lo siento muchísimo, pero el wifi está fallando. Aquí tiene. ¿Qué va a ser? Oh, no. Ahora no. Batería vacía. Tómese su tiempo. Vuelvo en 30 minutos cuando eso se haya cargado. ¿La cuenta? Por supuesto. Vaya, se ha roto. Solo es un smartphone, no un Orderman. Va a ser difícil con la factura. ¿Sabe qué le digo? Corre a nuestra cuenta. Está invitado. Un momento. No sé muy bien cómo va. ¿No prefiere pedir un menú infantil? Es más fácil con este aparato. Basta. No hace falta que os sigáis torturando. Aquí está vuestra salvación. NCR representa el Orderman 5. Vuestro acceso a la clase premium de telecomandas. Gracias, Orderman. El Orderman 5. Radiofrecuencia Orderman estable. Gracias, Orderman. Botones laterales extremadamente robustos y libremente programables para funciones habituales. Gracias, Orderman. Una facturación hasta un 25% mayor. Gracias, Orderman. Paraderman 5. ¡Gracias, arderman. Gracias por ver el video.